Con el auspicio de la banda del paño, Pixel Family, la tienda de Belén, tienda Photoshop, la nostalgia y el recuerdo a vivir, la tienda de Cevita y Joe France, la voz que todo Chile quiere escuchar, presentan Cevita Retro Gamers. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo de tu programa Cevita Retro Gamers, bien señores ya estamos comenzando el mes de noviembre, hoy es el día de todos los santos, así que ¿Cuánto se llama esto? Pero eso no quita a que vamos a hacer el programa el día de hoy. Ya, es más chiquillos, el día de hoy le quiero dedicar este programa a una amiga que se llama Consuelo, que le mando un cariñoso saludo, ya que hoy está de cumpleaños, ya. Así que, para usted amiguita, allá de San Bernardo que nos está viendo, le voy a dedicar este gameplay de Montezuma, ya. Y en esta oportunidad vamos a ocupar la consola Atari, ya, la Atari 65XE, ya, que, bueno, obviamente es una consola que también es de 8 bits, al igual que la, el, el Atari 800XL, ya. Así que, bueno, a propósito de Atari, le mando un gran saludo también a los amigos de Atari Chile, ya, ahí, ahí si quieren comprar cositas de Atari, o alguna consola, algún Atari computador, pueden hacerlo desde esa página, ya. Así que, ahí para ti, amiguita, te dedico Montezuma. Vamos a jugar el Montezuma Again y Montezuma Reduce, ya, porque esos juegos los tengo en un, en un cartucho multijuego. Se acuerdan que hice un review hace, bueno, ya, el año pasado fue, y la verdad que hace tanto tiempo que no hacemos review de, o sea, gameplay de, utilizando el Atari. Lo que más yo quería hacer es un gameplay de, de Atari. Así que, mmm, así que eso, chiquillos, ya. Eh, así que, bueno, ahí con el gentil auspicio también de la Banda del Paño y la Pixel Family, ya, recuerden, domingo 3 de noviembre, vamos a estar, eh, en el Parque Halley, ya, así es que no, no hay, no hay cambios. Parque Halley, a pasos del metro, los presidentes en Macul. Así que, ahí, ahí tenemos ahí permutando algunas cosillas, ya. Así que, bueno, basta de rodeos y vamos pa' la capturadora. Sevilla Retro Gamers Bien, amiguitos, eh, ya estamos en la... Capturadora Y es el momento de, de localizar el juego. Así que... ¿Dónde está? Agatha. ¿Ven? Ahí está el Montezuma Again Y Montezuma Redux. ¿Ya? Así que... Ahí vamos a echarle un, un vistazo a este, a este juego. Me la han recomendado, sí, sí. Ya, así que... Ahí, echémosle un vistazo. La cucaracha. Ya, chiquillos. Eh... Este juego, básicamente, es como... Uno tiene que saltar plataformas, evitar enemigos. Ya, así que... Ya, así que... A ver, echémosle un, un vistazo. A ver, a ver qué tal el juego. Ya, cierto. Ahí, tener mucho cuidado ahí con los, con los enemigos. Así que, eso por chiquillos. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Qué raro! Porque nunca me equivoco. Ahora por aquí. Sí. Recuerden, chiquillos, que... Eh... ¿Cuánto se llama? No olviden comprar... Sus cosillas de lana. Tejido satelar. En la tienda de Belén. Sinceramente, chiquillos. Bueno, a mí me cuesta mucho ahí manejar el... La palanca de Atari. No... No estoy acostumbrado. Yo soy siempre malo. Controles... Digitales. Por decirlo así. ¿Ah? Por eso no... No soy tan bueno en esto. Pero, se ve entretenido. Eso no... No se los puedo negar. Eso es lo raro que no... No me permite subir la escalera. Por más que voy para arriba y saltando... No. No, no. No hay caso. Y ahora esto... Ah, cresta. No, así. Hay que tener buena así... Precisión. Todo ese tema. Mira, pero... No, pero... Cuarto piele al juego. Así que... No, nada que decir, chiquillos. Está muy... Igual se ve... Se ve interesante. Un juego simple. Ah. Recuerden, chiquillos. Que este programa está siendo grabado. Ya. Hoy día... Yo no estoy... No estoy en Santiago. Para que después no ande diciendo... Ay. ¿Qué onda si... Para que no quedas como mentiroso. Así que... Ahí para que entiendan, chiquillos. Es como... Es como en la televisión, pues, cabro. Los programas se graban... Una semana antes... Y después ya sale al aire. Imagínense, chiquillos. Le voy a dar el... El dato curioso. Eh... Cuando grabé con... Con mi hermano... El gameplay de Tetris... Nosotros lo grabamos... Como un mes antes. ¿Ya? Un mes... Casi un mes antes. Porque... Obviamente ya habían... Otros programas... En carpeta. Por ejemplo... ¿Ustedes se acuerdan que... Hubo el... El gameplay del... Ahí con la Feña. Jugando el Tetris. Que de hecho igual... Se demoró harto en salir al aire. Después... Con la Sol. Cuando presenté el... El review de la Mini NES. Después llegó el cartucho Pocket Games. No. Se juntó todo, chiquillos. Así que... Es el dato curioso... Que les quería entregar. Y es por eso... Ojo... Es por eso que en el... Era el capítulo 28... Que se veía el marco. Ese marco... O sea... Ese espejo que dice Seba. Con mi nombre. Pero en el capítulo 29... No estaba ese marco. ¿Ya? Ahí por si... Ahí si revisan esos capítulos. Se dicen a dar cuenta del... De los... De los... Los errores... De ese Vita Retro Gamer. Por si se le ocurren... Hay un... Hay algún coleguita a hacer un video. ¿Ya? Así que... O eso sería bueno. Y hablar de curiosidades de otros youtubers. Sí, por ejemplo... Bueno, han captado que algunos youtubers... No muestran su cara. Pero si su cara aparece en otro... En otro video. En un... En otro canal. Ahí sí que sería... Sería bacal. Fuck. Recuerden, chiquillos, que... Si tienes algún cartucho de Polistation... Que necesites... No sé... Está sin etiqueta... O está muy... Rota... ¿Ya? Ahí... Por ejemplo, ya tienes una... La imagen ya adecuada. Pero no tienes como... Como imprimirla. Bueno. En tienda Photoshop. Ellos te pueden... Te pueden ayudar a... A etiquetar tu cartucho. ¿Ya? Así que... Ya, va a quedar... Pero... De maravilla. Puede la hue. Puede la hue. Puede la hue. Lo que pasa es que quiero... Tratar de agarrar esa llave... ¡Vamos! ¡Puta la hue! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Este era! Bueno, me han estado pidiendo... O sea, no pidiendo, sino apostando como gameplay al Montezuma Revenge. Así que... Así que... Ahí... ¿Cuánto se llama? Ahí ojalá nuestro amigo... Pablito Morales. De la comunidad Atari. Ahí ojalá que la chunte con el resultado de Chile-Perú. Para poder jugar ese juego. ¿Ya? Aunque lo más seguro es que lo juegue desde la... Desde la SIO USB. O sea, claro. Como sea, esta cuestión... Desde la... Sí, ahí para... Conectarlo desde el teléfono hacia el computador. Ah, fuck. ¡Ay, señor! ¡Ay, no digo yo! Recuerden, chiquillos... Eh... Si necesitan formatear computadores... Ya sea de escritorio... Notebook, Netbook... Tablet PC... Recuerden... La tienda de Cevita. Y... Incluso también, chiquillos... Ah, les cuento. Ya... Ya no estoy viendo celulares. ¿Ya? Ya lo dejé. Oh, de la decera... Parece que voy a necesitar un joystick... De Atari. Pero... No de estos, sino como tipo... Como tipo Sega. O sea, igual salieron unos redonditos como... Que tiene como las flechas... Porque, obviamente, no puedo ocupar uno de Sega. Si no... De lo contrario... Recuerden, chiquillos... El... El... El Joyty de Sega... Te puede quemar el Atari. Por si ustedes no lo sabían. Hoy, ¿qué les pareció el... El programa de la nostalgia y el recuerdo de vivir? Hoy se pasó nuestro amigo Jeremy. Hoy le mandamos un gran saludo. Así que... No, no, pero... Estuvo buenísimo el programa. Buenísimo. Estuvo bacán. Así que ahí... Si no lo has visto ahí... Te invito a que... Visites... La nostalgia y el recuerdo de vivir. Ahí te dejo el... El link en la descripción. Ahí para que veas el... El capítulo. Ahí lo puedes buscar por YouTube también. Si... Si... Si quieres. ¿Verdad? Pueden, chiquillos... Acudir... A la voz de John Franz. La voz que todo Chile quiere escuchar. Si tienes alguna... Pyme o algún... Algún canal de YouTube. Que necesitas una voz. Y ahí tú hablas con John Franz. Y ahí le preguntas... Obviamente las preguntas de... Las preguntas del millón. Ya, está complicado. Oh, ya. A ver, voy a jugar el otro... Montezuma. ¿Ya? A ver... A ver, veamos. Tiene la misma canción de la... De la cucaracha. Y aquí tengo que bajar. Eso es. Y aquí... Aquí tengo que bajar también. Maldición. Eso es. ¡Ah! Maldición. ¡Oh! ¡Oh! Buena. No tengo que ir por aquí Por aquí señores Ah, aquí hay fuego, tengo que tener mucho cuidado Y ahí creo que también hay fuego ¿Qué hay que hacer aquí? No, caigo al fuego Oh Oh, buena, buena, buena Ah, shit Ya, voy a intentar de nuevo Oh, me quemé Me quemé Ah, otra vez me quemé Me quemé el pochicho Ah, fuck Me quemé el pochicho Va Ah, tío, hasta ahí no al juego Ah, ya Dale Ya voy a hacer otro intento A ver Ah Shit Sin 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 Ah si, se vuelve como invisible una cosa asi Ah si, se vuelve como invisible Que raro, porque nunca me equivoco Hoy, mañana estoy pensando en jugar, no se, algún juego de pelea Mortal Kombat, estoy pensando en jugar No se que opinan Agh Agh Ah, no me comí la esmeralda parece que es lo que hay ahi Puta Jajaja Ah, ya habia una cuestion que atacaba, si Ya caché el Ya caché el mote A ver Yo creo que Una más Pero Con la diferencia que voy a ir Al otro lado, o sea al lado izquierdo O sea al lado derecho Mejor dicho, nosotros fuimos por Por el lado izquierdo Y esta vez me voy por la derecha Bleh ¿Qué pasa? Hay que tener harto cuidado Hasta este peldaño Al último peldaño Porque si lo hago antes De seguro me voy a caer al fuego A ver Ahora Eso Muy bien Ahora Tengo que dirigir Aquella escalera Ahí sí ¿Por dónde me voy? ¿Por la izquierda o por la derecha? Qué raro Ahí sí Ah Y aquí no podéis pasar Ya Qué bien Ah Me quemé Oh Fuck Ah Budalecera Perdón Tengo que reconocer En cuánto se llama En Montezuma ¿Ya? Pero bueno Chiquillos Espero que Les haya gustado El capítulo Del día de hoy Mañana Vamos a seguir Ya Como dije Ahí Tengo ganas de jugar Algún Algún gameplay De Un jueguito de pelea Así que Ahí Se vendría Mortal Kombat Si Dios así lo quiere ¿Ya? Y por supuesto Invitarlos A que se suscriban A mi canal Si aún no lo has hecho Si te gustó el video No olvides Dejar tu pulgarcito arriba Y Compartir este video Dejar tu comentario Si conocían este juego Del Montezuma Yo la verdad Que nunca Lo conocía ¿Ya? Pero No voy a negar Que es un juego Muy Muy Adictivo ¿Ya? Así que Muy Simple ¿Ya? Así que Eso por chiquillos ¿Ya? Les recuerdo Que todos los enlaces Necesarios Estarán En la descripción De este Video ¿Ya? Recuerde activar La campanita Para que Youtube Te avise Cuando suba Un nuevo video ¿Ya? Así que Espero Espero Que A nuestra amiguita Consuelo Le haya gustado El video Así que Bueno Ahí le mando Un beso enorme Un fuerte abrazo Que doy Ahí está De cumpleaños Que lo pasé Súper Súper bien ¿Ya? Así que Eso muchachos Nos vemos mañana En un nuevo capítulo De Cevita Retro Gamers Con el auspicio Con el auspicio de La banda de España Pixel Family La tienda de Belén Tienda Photoshop La nostalgia y el recuerdo Es vivir La tienda de Cevita Y Joe France La voz Que todo Chile Quiere escuchar Presentaron Cevita Retro Gamers Suscríbete Para recibir Más contenidos